Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy estoy con este robot hover que pues para muchos es un robot que es bastante débil en ligas altas, pero lo tengo con esta especie de habilidad y fíjense que tiene como si fuese un hack, no deja de presionar el botón de vuelo vuelas y presionas el botón de una vez varias veces el botón de del dash de la unidad nueva de dash y pues parecía como si estuviese volando infinitamente, es creo que es un bot que hay en el juego y que pues mucha gente lo que hizo fue utilizarlo para sacar provecho y volar de un lado a otro, se los muestro acá para que vean que no era, pensé ya en su momento que era un hack que habían activado o algo por el estilo y pues no, simplemente si le colocabas esa unidad de vuelo volaba y aparte de todo tenía la unidad de dash incorporada y lo hacía muchas veces como si se recargara automáticamente, fíjense ustedes, en verdad que quede sorprendido porque más de una partida, le voy a mostrar una partida donde está plagado de este robot hover y no se puede jugar porque lo que hacen es destruir porque simplemente lo que hacen es activar y activar la habilidad una y otra vez, en verdad que creo que esto es un fallo del juego del test server, espero que en la próxima oportunidad que quieran mostrarnos estos nuevos módulos, pues arreglen este fallo que hubo, creo que este fallo se repitió con el hover y con otros robots que los vi volando en los mapas como si fuese, como si fuese nada, fíjense como vuela y aplica el dash una y otra vez, como que si el dash se recargara automáticamente, en verdad que me quedé sorprendido hasta que decidí probarlo yo mismo en una partida personalizada y dije yo bueno aquí puedo probarlo y ver de que trata esto y ya veo que es un fallo del juego como tal, vamos a ir a una partidita rápido para que ustedes vean como fue la locura del test server y pues seguimos en otras sesiones, espero que les guste el video, no se olviden de dejarme su like y su opinión que tal ven a estos nuevos módulos y quizás este módulo del dash vuelva un poquito más fuerte a este robot hover, pero no lo va a volver tan fuerte como está ahorita en el tercero porque se trata de una, de un bug o de un fallo del juego, no se trata de algo normal del robot, sino se trata de que es un fallo que está cometiendo el juego como tal, vamos a esperar, fíjense que si presiono el módulo, si funciona como debería ser, fíjense que lo presiono y funciona 11 segundos, pero si vuelo, espéjense que cargue, si vuelo indistintamente, el se presiona solo y se vuelve a cargar solo como si estuviese volando infinitamente, bueno voy a dejarlo hasta aquí mi gente, voy a mostrar ahora una partida para que se den cuenta de la locura que fue todo y nos vemos en un próximo episodio, ¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos, gracias por sintonizar un nuevo episodio por estos, por estos lados, hay una locura con los hovers, parecía como si tuviesen un hack, no se que paso, no se si es que estaba buggeado el juego, pero está, está loco loco el juego, el test server esta noche está bastante loco, estamos probando ante todos los nuevos módulos del salto y de dash, están, 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 aquí hay uno, alguien está detrás, perfecto, de lo mismo, ahí salió volando y desapareció, ¿dónde está? Creo que es este que está cayendo, no hay más nadie por delante, no sé cómo vuelan tan rápido esos hovers, no creo que sea que esté buggeado o que esté pasando algo, pero de que está pasando, pues está pasando, porque los robots están saltando como si estuviese el teletransportándose, ese dragón, dragón no es el que está como saltando y volando de una manera desproporcionada, voy a tratar de estudiar ese hovers, me imagino que está lleno de hovers, porque si está en eso, me imagino que está lleno de povos hovers, fíjense cómo vuela y se va, creo que es el módulo del dash que lo hace, que lo vuele de esa forma, me parece algo súper loco, déjenme en la caja de comentarios qué tal les parece a ustedes esa locura, en verdad que va a parecer esto como si todos estuviesen utilizando hacks, cuando de repente no son todos, pero si alguno que otro utiliza los dash, los hacks para hacer dash de movimiento y de cualquier otro tipo de... aquí me está disparando por la espalda, aquí me está disparando por la espalda, aquí me está disparando por la espalda, En casa. Ah, salí en la casa que no era de nosotros. Sino en la casa de los otros, creo. Es imposible que el módulo de Ash te haga moverse de esa forma. Lo veo casi que imposible, pero bueno. No sé por qué se meten a jugar. En verdad no lo entiendo por qué se meten a jugar con los Lokis. Está bien que estén jodiendo con los Hovers, pero también con los Lokis. Simplemente para ganar por baliza. No le veo sentido a una partida de esa forma. ¿Y cómo lo persigo si va tan rápido? No, no sé por qué. No, no sé por qué se meten las venidas. Esta partida más aburrida, imposible, bueno, más o menos de esto es lo que se va a tratar el juego, gente, cuando estemos con, si es que estos módulos entran al juego, más o menos esto es de lo que se va a tratar, Loki saltando como locos, hovers volando a una velocidad imparable, lo veo como que algo desatinado, o sea, divertido si, pero desatinado, fíjense como ese que se llama Dragon Wood, Dragon God, tiene puro hovers, esto que es, no, este no es un hovers, este era otro robot y también volaba como si estuviese haciendo algo extraño creo que esto, esto va a permitir, este, este módulo, va a permitir que la gente pues, eh, haga mucho, mucho hack y termine por, eh, destruir el juego, en verdad que estos módulos, más que todo el de salto y el de, el de dash, estos dos nuevos van, van a hacer que el juego se vuelva un poco loco, ya que, creo, si no me equivoco, hay unos, hay unos hacks que están activándose y van a hacer que el juego se vuelva totalmente un desastre nos vemos en un próximo capítulo, mi gente, bye bye Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau Chau